Y profesionales del derecho consideran como algo necesario las negociaciones entre el Partido Nacional y el Partido Libre para que este último tenga un control mayoritario en la nueva corte. No es de desconocer que normalmente los partidos políticos en el poder, las organizaciones que tienen el poder en su momento pues evidentemente negocian estas cuotas de poder. Y ellos van a querer tener a sus militantes tal como lo aseveró uno de los congresistas el día que se aprobó esta ley. La negociación con los otros partidos políticos a efecto de que también sus militantes, ya que se reformó la ley, puedan optar a estos cargos. Y me parece que es lo correcto, debe estar abierto. A mí me parece que sí. De hecho, se ha expresado ante los medios de comunicación el día que se aprobó la ley por parte de uno de los congresistas que ya todos sabemos quién es, que él dijo que van a tener en cuenta abogados profesionales que reúnan los requisitos y que sean militantes de su partido político. Y indistintamente que sean funcionarios o que tengan militancia dentro de esa organización política. Me parece que es lo ideal. Y si las personas reúnen los requisitos, reitero, pues deben ser tomadas en cuenta.